Témporas de acción de gracias Y petición Del Evangelio según San Mateo Capítulo 7 Versículo del 7 al 11 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Piden y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abre Si alguno de ustedes Le pide su pan Le va a dar una piedra Y si le pide pescado Le dará una serpiente Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre del Cielo Dará cosas buenas A los que le pidan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuestra fe en el Señor Nos motiva a dar gracias Al Señor por todos los bienes Que de Él hemos recibido En la primera lectura Moisés le da al pueblo de Israel Algunas advertencias Para no olvidarse de Dios Con frecuencia La buena salud La prosperidad El poder político y militar Conllevan un cierto Engreimiento Y cierto olvido de Dios Eso ya lo había experimentado Israel Tanto David como Salomón En la época del Reino Unido Había logrado darle estabilidad Política y económica Al territorio Y en la época de la división del reino Juró Juan II Le dio un gran peso a su reino Ubicándolo como potencia internacional No siempre esos periodos Correspondieron Con la época de mayor fidelidad A la alianza A los deberes de la justicia Y la solidaridad Todo lo contrario Se olvidaron de su Señor Del mismo que los liberó De la esclavitud Y ellos mismos se hicieron esclavos Servidores de otros proyectos Que no les garantizaban Ni la vida ni la libertad Ese es el motivo Que hay detrás De esta exhortación Como el pueblo Ha tenido ya La experiencia De los efectos negativos Que acarrea Alejarse del camino Atrasado por el Señor Ahora el predicador Con intención De renovar la alianza Exhorta al pueblo A no repetir Los errores del pasado Para no ser destruido De nuevo Los efectos negativos Que trae consigo El alejarse de Dios Olvidándolo Olvidando su proyecto De vida De libertad Y justicia No son estrictamente Un castigo de Dios Sino el resultado Sino el resultado Del rechazo a la vida Que no puede ser Otro que el derrumbamiento Ético y moral Y que la Biblia Describe como La destrucción Y la muerte De ahí la importancia De no alejarse Del camino Trazado por el Señor De renovar nuestra fe De agradecerle todo Lo que el Señor Nos da cada día De bendecir al Señor Por la tierra buena Y sus frutos Que nos da El Señor Nos lo da Pero no olvidar Que solo somos Administradores Pues todo Es de Dios Como nos dice El Salmo Que Dios Es el Señor Del Universo Y como no agradecer A quien nos motiva A pedirles Sin reservas Como nos dice Hoy el Evangelio El texto Que hemos escuchado Para entenderlo mejor Conozcamos su contexto A estas alturas El Sermón del Monte El discípulo oyente De Jesús Podría sentirse Sobrecogido Ante los desafíos Tan radicales Que plantea El reinado De Dios Desafíos Que aparecen Como exigencias Utópicas Que bordean Lo absurdo Y desbordan Toda nuestra capacidad Humana De comprensión Y de realización Pues con la misma Autoridad Con que ha propuesto La nueva ley Del reinado De Dios Jesús nos viene A decir Que dicha ley No se puede cumplir A través del solo Esfuerzo humano Sino que se recibe Gratuitamente Como don de Dios Pero el don Debe preceder La petición Del don Y no una petición Puntual Y conyuntural Sino De toda una vida Entendida como Empeño De búsqueda Y comprometida Por el reino De Dios Expresada En la reiteración Pidan Busquen Llamen Porque quien pide Quien busca Quien llama La posible duda Sobre un Dios Sordo A nuestras peticiones La reduce Jesús Al absurdo Sería como Colocar al Padre Del cielo A un nivel Más bajo Que los padres Y madres De la tierra Quienes Aunque malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos En la segunda lectura Pablo señala La consecuencia Fundamental Para el cristiano De la muerte Y resurrección De Cristo La creación De una nueva humanidad Integrada Por criaturas Nuevas Este paso De lo antiguo A lo nuevo Es concebido Por Pablo Como una reconciliación Radical Con Dios Que afecta No solamente A las conductas Individuales Antiguas Sino que Está inaugurando La fase Definitiva De la historia De la salvación En la vuelta Del desierto A un cielo Nuevo Y a una tierra Nueva De ser humano Por sí mismo Es incapaz De reconciliarse Con Dios Es Dios En su gran amor Quien decide hacerlo Y lo hace Por medio de Cristo Que carga Con las culpas Ajenas El ser humano Simplemente Se deja reconciliar Responde A la oferta Removiendo Obstáculos Y aceptando Para explicar Cómo se realiza Esta reconciliación Pablo usa Una frase Desconcertante Dice Aquel Que no conoció El pecado Dios lo trató Por nosotros Como un pecador Para que fuéramos Inocentes Ante Dios En Galatas 3.13 Dirá Que Cristo Se hizo por nosotros Maldición Este es el asombro Ante la locura Del amor infinito Y sin condiciones De Dios Por todos nosotros Manifestado En la muerte De la cruz De su hijo Jesús Pablo lo experimentó En Damasco Y quiere transmitir Su experiencia A los corintios De cuantas cosas Increíbles Debemos estar Agradecidos Del Señor Hoy Dios nos llama A confiar A creer Y a abandonarnos En sus promesas Vivir conforme A ellas Sabiendo Que Él está Con nosotros Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decirle A sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa En Vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más No olvides Suscribirte A este canal De YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Gracias por ver el video